Yo creo que utilizamos en casi toda la carrera. Es como lo primero que hacemos desde lo más básico hasta lo más complicado. Bueno, hablo por los electrónicos. Yo sé que de pronto los mecatrónicos hacen algunas otras cositas. Mismo para los eléctricos, la comunicación, es cierto. Pero yo sé que por los primeros de mes es cuando encendimos ese primer LED. Nos sentíamos, lo logramos, nos sentimos un LED. Y eso es lo más básico, ¿cierto? Ya cuando nos vamos a lo más difícil hasta un LED, nos permite a nosotros visualizar algo. O nos permite saber si tenemos bien la conexión o no, ¿cierto? Si lo que estamos haciendo está funcionando bien o no. Eso también me lo puede demostrar a mí un LED. ¿Y qué es un LED? Un LED es un diodo, ¿cierto? Un LED es un diodo. Y también está compuesto por un umbral de voltaje según el color de luz que él emita. ¿Cierto? Entonces vamos a ver cómo funciona un LED internamente. ¿Qué es? Como sus siglas lo indican, un diodo emisor de luz. ¿Cierto? Entonces dice que el LED es un diodo emisor de luz. Es un dispositivo semiconductor que emite luz visible o infrarroja. También hay LED infrarrojos que nos sirven para poder funcionar o colocarlos a trabajar como un sensor, ¿cierto? Un sensor de presencia lo puede hacer con un LED infrarrojo. Cuando se polariza directamente. También tienen dos terminales llamados anodicatos. Y al ser polarizado en inversa también actúa como un circuito abierto. O sea, es un diodo tal cual. ¿Cierto? Funciona igualito que un diodo, solamente que emite luz en este caso. ¿Cierto? Entonces dice que usualmente los LED tienen voltajes de ruptura en polarización inversa bastante bajo. ¿Sí? Los LED tienen un voltaje de barrera o un umbral de barrera según el color que emitan, que era lo que les decía al principio. Están hechos de distintos tipos de semiconductores para poder emitir luz. ¿Cierto? No simplemente como veníamos trabajando, que veníamos viendo que estaba el diodo hecho por semiconductores de germanio y hecho por semiconductores de silicio, que ya están establecidos esos umbrales de voltaje como tal para que ellos trabajen. ¿Cierto? Entonces acá nos dicen, o hay una tablita que nos especifica que el color ámbar, que es el color muy parecido al amarillo, tiene un voltaje de barrera, ¿sí? O para que ese LED encienda, tiene que superar el 2.1 voltios, ¿cierto? Lo mismo pasa con el azul, que tiene 5 voltios, que ya es un voltaje mucho más alto. El verde tiene 2.2, el naranja tiene 2, el rojo tiene 1.8. El blanco, que también es una luz emitida por un LED bastante fuerte, es 4.1. Y el amarillo, que les decía que es muy parecido al ambas, tiene un 2.1 de ese umbral de barrera, el cual hablábamos la última clase donde yo estuve presente, ¿cierto? Nos dimos cuenta cómo funcionaba internamente un globo y por qué, o qué era lo que sucedía cuando se superaba ese umbral de barrera, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se pueden identificar las terminales de un LED, cierto? A veces agarramos el LED y si está nuevo, él va a tener un terminal más corto que el otro, ¿cierto? Por lo general, el terminal más corto es la parte negativa y el terminal más largo es la parte positiva. Pero resulta que a veces tenemos LED viejitos y por X o Y motivo les cortamos esas dos paticas, ¿cierto? Porque no me cabían a protoboas, porque quedaba muy largo, porque lo coloqué en una PCB y me sobraba mucho alambre. Entonces, lo corté, ¿cierto? Entonces, resulta que las paticas o las terminales de ese LED no se nota la diferencia. No se sabe cuál es más larga y cuál es más corta para poder identificar dicha popularización del LED, ¿cierto? Pero resulta que está esta figurita acá de la mano derecha, que es la que está en rojo. Y si vemos, él es totalmente círculo, excepto en esta parte, ¿cierto? En esta parte es recta, ¿sí? Acá en este ladito es recto, pues ese normalmente nosotros lo reconocemos. Si no lo puedo reconocer por los terminales, lo reconozco por este lado del LED que está recto. Y digo que esa es la parte negativa y el otro pin es la parte positiva, ¿sí? Esa es otra forma de poder identificarlos para polarizarlos bien y no quemarlos. Acuérdense que un LED o un diodo no se va a conectar directamente a 5 voltios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se explota, porque se quema. A ellos siempre hay que colocarles una resistencia limitadora para que me controle ese pase de corriente por el diodo y no lo vaya a quemar, ¿cierto? Normalmente la simbología o la parte esquemática del diodo es como la visualizamos acá. Las dos flechitas que salen del diodo nos está indicando que puede decir luz o que refleja luz cuando está en funcionamiento. Entonces acá vamos a ver un ejemplo de cómo podemos saber cómo limitar o cómo encontrar el valor de la resistencia, ¿sí? Que voy a conectar para poder poner a funcionar cualquier LED en cualquiera de los colores, ¿cierto? Entonces dice, suponga que se quiere encender un LED rojo, ya nos vamos a la hoja de datos donde nos decía que el LED tenía un umbral, el rojo tenía un umbral de 1.8 y dice que la corriente adecuada para no dañar este LED es de 15 miliamperios, ¿cierto? Entonces, antes del LED debo colocar una resistencia que me limite y que solamente me permita pasar esta cantidad de amperaje, ¿cierto? Porque si se supera ese amperaje, resulta que yo lo que voy a hacer es dañar el diodo o dañar el LED en este caso, que es lo que nosotros como ingenieros debemos evitar, ¿cierto? o para esos que nos contratan a ellos, para revisar tarjetas y mirar daños, revisarlas y ponerlas a funcionar y por favor prevenir, casi siempre se pone, si de pronto la tarjeta se quemó por sobrecarga, colocar un circuito acondicionable para que me limite el voltaje o la corriente que está pasando y esto también lo puedo hacer con diodo. Yo también puedo poner un voltaje limitado o un circuito que me limite corriente y lo pueda hacer únicamente con diodos, ¿cierto? Entonces, dice que el voltaje de alimentación para este circuito que me plantean acá es de 5 voltios y la idea es encontrar el valor de la resistencia que pueda cumplir con lo antes mencionado. Quiere decir que voy a encontrar el valor de la resistencia que me limite la corriente que solamente me permite pasar 15 miliamperios, ¿cierto? Entonces, yo tengo un LED rojo, que sé que trabaja a 1.8 voltios, tengo una fuente de alimentación que es de 5 voltios y tengo que saber el valor de la resistencia para no dañar ese LED, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la corriente? La resistencia que en este caso se llama RX y yo sé que para hallar resistencia es igual a tener voltaje sobre corriente, ¿cierto? ¿Cuál es la corriente que necesito que pase por el diodo? 15 miliamperios. Entonces, conozco la corriente, pero no conozco el voltaje, ¿cierto? No conozco el voltaje que va a pasar por esa resistencia para poder saber el valor en ohmios de dicha resistencia. Entonces, ¿qué hacemos acá? O sea, aplicamos la ley de voltajes de Kirchhoff o NBK que me dice que la sumatoria interna de los voltajes de todos los elementos que se encuentren en un circuito cerrado debe ser igual a cero, ¿cierto? ¿Cómo empiezo? Entonces, yo digo, empiezo por la fuente de voltaje que la encuentro por... o la corriente sale por el positivo, ¿cierto? Pues sale por el positivo, por eso esa señora la pongo más 5 voltios es que como lo encuentro por el mismo, ¿cierto? Positivo con positivo, entonces lo resto y este señor también con respecto a la fuente está por el positivo, ¿sí? O también lo pueden tomar, otra forma de hacerlo. Entonces, empiezo a caminar por acá. Un profesor de circuito me explicaba así cosas que no aprendí así o no me gustó y lo tomé de otra manera. Pero esta puede ser una manera que ustedes lo puedan hacer. Entonces, empiezo a caminar por acá por la parte de la polarización de tierra del circuito y empiezo a colocar los signos por el cual entro a cada uno de los dispositivos. Entonces, digamos, encontré esta fuente de voltaje pero está polarizado por la parte negativa. Entonces, puedo colocar acá menos 5 voltios. Sigo caminando. Encuentro esta resistencia polarizada por la parte positiva. Entonces, coloco menos 5 más BX. Sigo caminando y el diodo también lo encuentro polarizado por la parte positiva. Entonces, menos 5 más BX más 1.8. Que es lo mismo que tengo acá. Solamente que estoy invirtiendo los signos. Es lo mismo que está acá. Entonces, la sumatoria de los voltajes de ese lazo va a ser igual a cero. Despejo la incógnita que tengo en este caso que es el voltaje en esa resistencia X. ¿Sabes qué me va a quedar? Que el voltaje que va a pasar por esa resistencia es igual al voltaje de la fuente menos la caída de voltaje en el diodo que en este caso es de 1.8 voltios. ¿Cierto? Entonces, ya encontré el valor de ese voltaje que es 3.2 voltios. Tengo la corriente que es un 15 miliamperios. Y puedo hallar el valor de la resistencia. En este caso, la resistencia limitadora que yo debo emplear para que ese diodo funcione de la mejor manera o ese LED no se vaya a hallar va a ser una resistencia de 213 ohmios. ¿Cierto? La puedo poner, profe, el valor comercial casi nunca encuentro una resistencia de 213 ohmios. Pero sí hay resistencia de 220, ¿cierto? De 220 ohmios. Puedo colocar una resistencia de 220, ¿sí? Que es la que normalmente se le pone a un diodo LED. Uno siempre la conecta con una resistencia de 220 o con una resistencia de 330, ¿cierto? ¿Para qué? Para que me limiten ese paso de la corriente y no lo vayan a dañar. ¿Cierto? Entonces, por eso digo, yo puedo poner acá una resistencia de 220, profe. Sí, la puedo poner. ¿Por qué? Porque resulta que la corriente que va a pasar por acá va a estar menor de 15 milioemperios. Entonces, esto pues me va a servir para evitar que este señor se daño. Entonces, esta es una forma de cómo puedo yo verificar, ¿sí? Verificar qué tipo de resistencia debo conectarle a un diodo LED para que funcione de la manera adecuada. Entonces, ya sabemos que tenemos por acá en la parte anterior una tablita que me indica el valor del umbral o el valor de barrera de cada uno de los LED, ¿sí? Si es blanco, si es amarillo, si es verde, si es naranja, si es rojo, si es no sé qué otro color. Todos tienen un umbral, ¿cierto? ¿Cómo hago para saber el color del LED, profe? Si cuando lo compré solamente me dieron un LED y es transparente, no me... Ahí es solamente con colocar el multímetro... ¡Gracias! 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 Sí, ¿por qué brillan? Están hechos también de conductores y ¿por qué brillan? ¿Por qué brillan? Porque ellos están compuestos internamente por un semiconductor y apenas superan el voltaje de excitación, ¿cierto? Emiten una luz. ¿Qué nos permite a ellos emitir una luz? La composición. Ellos no solamente, por ejemplo, en LED, según los colores, ellos no están compuestos de silicio y de germanio como el diodo normal, sino que ellos ya tienen composiciones químicas que al entrar en reacción con el flujo de electrones o de la corriente, según la composición química o según el elemento, ellos van a emitir un tipo de luz. Por eso cuando vimos la tablita, resulta que la mitad de la tablita, no sé si se dio cuenta, decía materiales. Espera, le muestro por acá. Ah, creo que lo... Creo que lo... Cerré. Espera, lo uso. Por acá lo tengo. Profesor. Profesor. Señor. Yo en el curso de electromagnetismo había visto que para... creo que me dijeron que los LEDs metían luz gracias a tener en cuenta de que la luz es una onda electromagnética, entonces según la frecuencia se podía manipular el color. La pregunta es si de pronto esos materiales son materiales que generan pulsos electromagnéticos de diferentes frecuencias. Sí, señor. Sí, señor. Lo que pasa es que en el momento de que se haya condición de corriente, ¿cierto? De por sí se crea un campo magnético, ¿sí? Eso es lo que permite y por eso está la atracción, por lo que veíamos de la ocularización, tanto de la parte P o la parte L, esa fuerza de atracción que se está ejerciendo entre ellos, por ende, sí, eh, eh, provoca un campo magnético. Y esto ya lleva una frecuencia, según la velocidad con la que viajen los electrones, según la cantidad de corriente que estén manejando. Entonces, ellos van a tener un movimiento o muy rápido o muy lento. Y esto va de la mano con esa frecuencia. Según esa frecuencia que tú dices, que es muy cierto, según esa onda electromagnética que ellos generan, pueden emitir una luz, pero si ellos no están compuestos, en este caso, por los elementos que están acá, que vemos, que es galio, fósforo, creo que es este, no me acuerdo, AS, que es lo que significa, pero esa composición interna que ellos tienen de estos elementos químicos, son los que al tener esa reacción, al generar ese campo magnético, ellos van a emitir ese haz de luz, ¿cierto? Yo no sé, no sé si ustedes de pronto se han puesto a ver o algún momento de curiosidad cuando fueron niños o ahorita uno grande, a veces a uno lo mandaban a regar la mática, ¿cierto? Si usted colocaba ese chorrito de agua, o si agarraba la manguera y la colocaba a presión, y la colocaba en una parte donde se estuviera reflejando mucho el sol, se generaba los colores del arco iris, ¿cierto? Y por eso es que hoy hemos reflejado en el cielo los colores del arco iris cuando sucede eso, cuando hay sol, pero empieza a caer un poquito de agua. Bueno, esa velocidad también con la que caen las gotas y toda la parte del campo electromagnético y todas las... Se generan unas ondas y esto provoca esos haces de luz, ¿sí? Esto también. Ellos internamente están compuestos de estos materiales que no son ni silicio ni germanio, sino que son otro tipo de materiales también semiconductores que me van a permitir tanto que el material pueda transitar corriente como emitirme unas de luz para poder visualizar que esa corriente está fluyendo por ese material o por ese elemento ciencia de este caso, ¿cierto? Entonces la composición de ellos y el campo electromagnético que se genera al permitir el paso a la corriente. Listo. Entonces, otra utilidad, otra... Profesor, yo tengo una pregunta. Señor. Sí, yo conecto, digamos, tengo una fuente de 12 voltios y conecto 6 en serie de estos naranjas de 2 voltios, pero no le coloco resistencia porque yo, pues, se supone que el voltaje se divide, ¿no? En cada uno de los... ¿O cómo funciona? No, no, porque mire que los dios, si se acuerdan de la clase anterior, los dios solamente nos representan una caída de voltaje en cada uno, ¿cierto? Resulta que a superar, digamos, si usted tiene una fuente de alimentación de 12 voltios, mire que son 12 voltios, y acá este señor es el que más aguanta, aguanta 5 voltios, ¿sí? Para aplicarle yo 12 voltios directamente, obviamente, lo voy a quemar. Así coloque 6 leds que me sumen 12 voltios, ¿sí? Resulta que al paso por cada uno de ellos, porque es que el voltaje entre ellos no se va a sumar. ¿Sí? El voltaje entre ellos no se va a sumar. Entonces, al principio hay que limitar esa corriente. Al menos nomás con una resistencia. Yo no necesito, pues no, puede ser que sí. Voy a necesitar una resistencia en cada uno de los leds para poder limitar. ¿Por qué? Porque si, digamos, limité uno, limité el primero con una resistencia 20, digamos, él solamente me va a presentar una caída de voltaje, pongámosla de dos voltios. Pero el resto, ¿sí? Y si están en paralelo más, porque va a ser el mismo voltaje para todos. Entonces, siempre debemos limitarlo. Siempre debemos limitarlo con una resistencia. Mire, cuando conectamos un display 7 segmentos. El display 7 segmentos internamente está compuesto de diodos. ¿Qué hacemos? También colocar resistencia en cada uno de los pines de alimentación de ese display para que no se vaya a quemar. ¿Sí? Dígame, José, que levanto la mano. Profe, y si así como dice el compañero, que en el caso de que se conecten una serie de diodos en serie, que de tal forma que la suma de las caídas de voltaje de los diodos esté en la fuente, y también se le conecta una resistencia, ¿no quedaría la resistencia sin caída de voltaje al estar ya todos los diodos con su caída de voltaje? ¿O quedaría como que no superan? Lo que se excede es por el amperaje, por la corriente. O sea, la corriente es la que los termina dañando. Claro. Sí, lo que la corriente la suma a todos. Lo que daña... Lo que daña... Pues más corriente. Acuérdese que lo que daña las cosas muchas veces no es el voltaje que le aplicamos, sino la corriente que pasa por ellos. ¿Cierto? Yo puedo aplicar 20 voltios a algo, pero si está pasando una corriente de 12 o 10 miliamperios, no me va a dañar. Pero si aplico 20 voltios y está pasando un amperio, o un amperio, o sea, que un amperio es algo fuerte. ¿Cierto? Entonces, la corriente es la que daña las cosas. Entonces, ¿para qué me va a servir a mí? ¿O cuál es la función principal de la resistencia? La función principal de la resistencia es explícitamente eso. Limitar la corriente. ¿Para qué? Para que no dañe las cosas. Para que las cosas funcionen de la mejor manera. Entonces, ¿qué hace la corriente o ponerse a la resistencia o ponerse al paso de la corriente para poder poner a funcionar los dispositivos? Sí, entonces en el caso no se encenderían, ¿cierto? Porque si lo hagamos una resistencia en serie con otros diodos que den una suma de la fuente de voltaje, entonces no se encenderían porque no alcanzaría la fuente a abastecer voltaje tanto a la resistencia como a los diodos. Pues es que yo hice una lámpara, yo hice una lámpara así. Y pues con el tiempo se iban quemando, se iban quemando algunos. O sea, no se quemaron todos, pero algunos se quemaron. Y los otros sí aguantaron, pues no sé si es que, que, que o que, pero, pero pienso que es por eso, ¿no? Por lo que, o sea, lo hice así con, con 12 voltios y con 6 diodos. Pero, pues si algunas líneas se quemaron, entonces, baila. Eso se quemó. O sea, siempre, siempre es recomendable cuando conecta un diod, conectarle una resistencia que lo limita. ¿Para qué? ¿Para qué no lo dañen? Siempre va, él puede que sí trabaje, pero lo que usted dice, llega el tiempo y que ya se satura de tanta corriente que está pasando por el y que quema. Puede ser que los anteriores, o sea, el sexto, sí, el último diodo, el último lepo, los cinco primeros, los cinco antes que estaban, de pronto iban oponiéndose un poquito al paso de la corriente. Pero llega el punto en que ese señor se sobrecarga y se dañó. ¿Sí? Por eso les recomiendo, siempre que guarden un diodo, limítenlo. Limítenlo con una resistencia de 20, una de 3.30. A veces mucho una de un K. Y eso. Pero casi siempre el diodo, 20, o 3.30. Cuando conectamos un display de este segmento, 220 o 330, cualquiera de las dos. Y obviamente lo que acabamos de ver, siempre y cuando pueda yo hacer el análisis ese que vimos, que era la fuente, la resistencia y el diodo, yo puedo saber también exactamente el valor de esa resistencia. ¿Sí? Entonces, digamos, les decía que otra de las aplicaciones que tienen los diodos como tal, es poder rectificar una señal en alterna a continuo, ¿cierto? Entonces, vamos a ver cómo funciona. Entonces, el rectificador de media onda. Empezamos con el rectificador de media onda. Entonces, dice que es un circuito en el cual tenemos un voltaje de entrada en corriente alterna. ¿Sí? Tengo la corriente alterna, tengo un diodo y tengo una resistencia, ¿cierto? El voltaje de salida lo voy a ver reflejado en la resistencia. ¿Listo? Entonces, acá vemos esta gráfica que me explica que tengo un semiciclo positivo y tengo un semiciclo negativo. Voy a tener un semiciclo positivo y voy a tener un semiciclo negativo. ¿Qué pasa? Cuando estoy en la parte positiva, estoy polarizando el diodo en directa y cuando estoy en la parte negativa, estoy polarizando el diodo en inversa. Entonces, ¿cómo funciona el diodo en directa y cómo funciona el diodo en inversa? En directa me deja conducir, en inversa funciona como un circuito abierto, ¿cierto? Entonces, dice, aquí vemos un ciclo completo de una señal senoidal, el cual tiene dos semiciclos, uno positivo y uno negativo. El semiciclo positivo, la corriente, irá a favor de las manecillas del reloj y en el negativo irá en contra. Este rectificador recibe el nombre de media onda ya que el diodo se polariza medio periodo de la señal. ¿Listo? Entonces, vamos a ver acá cómo es que funciona. Entonces, dice, suponiendo que el diodo del circuito es un diodo ideal, haremos que el análisis para ver el comportamiento del voltaje a la salida, o sea, el voltaje en la resistencia, ¿cierto? Entonces, primero vamos a hacer el análisis en el circuito positivo. Como podemos ver, la corriente va de ánodo, acá todo, ¿cierto? Está alimentado en directa. Mire que acá vemos, si vemos en la imagen anterior, en la diapositiva anterior, tengo la alimentación positiva con el ánodo, ¿cierto? Y tengo la parte negativa hacia la derecha. Mire que acá tengo polarizado en directa, ¿cierto? Está polarizado en directa. Entonces, por eso el diodo va a funcionar como un circuito, un interruptor cerrado, perdón. O sea, que me va a permitir pasar corriente solamente en esta parte, ¿cierto? Hasta que vuelve a llegar a cero. Pero cuando pasa el semiciclo negativo, se va a polarizar en inversa, que es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, acá es una gráfica que me va a decir que el voltaje de salida va a ser el mismo voltaje de entrada, ¿cierto? Y por ende, solamente voy a ver reflejado la salida en el semiciclo positivo, ¿listo? Si lo polarizo en inversa, mire que acá se ve la polarización en inversa. Ya la parte del ano no está polarizado o no está alimentado por la parte positiva, sino que está alimentado por la parte negativa. O sea, está polarizado en inversa. Quiere decir que este señor se comporta como un circuito abierto, ¿sí? El diodo se va a comportar como un circuito abierto. ¿Qué pasa cuando el diodo se va a comportar como un circuito abierto? No conduce. Entonces, en ese semiciclo negativo, todo ese periodo va a ser igual a cero voltios, ¿listo? Entonces, dice que el voltaje de la salida es igual a cero debido a que el diodo está en circuito abierto, por lo tanto, no hay corriente, ¿listo? Entonces, ¿cómo voy a ver yo reflejada la señal de salida? Simplemente, voy a ver una onda en la parte positiva, pero cuando llega al semiciclo negativo, en esa señal. Entonces, voy a ver esta onda en la salida. ¿Sí? Aquí vemos el rojo. Esta va a ser la onda que voy a presenciar, ¿listo? Entonces, tengo la parte de arriba, la señal en verde, en la onda senoidal, y en la parte de abajo, la señal en rojo, en la salida, en la resistencia, o la señal que me está botando, en la resistencia. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Se resulta que la señal senoidal siempre tiene un voltaje pico, ¿cierto? Que es lo que conocemos nosotros como el voltaje máximo de esa señal. Tiene un voltaje pico. O a veces llamamos también el voltaje pico a pico, que quiere decir tanto la onda en su punto superior, en su parte positiva, como la onda en su punto máximo en las partes negativas. Desde el voltaje pico a pico, ¿listo? En el caso de trabajar con corriente estéril, ¿cierto? Cuando yo desde el voltaje pico, siempre lo voy a multiplicar. Profe, disculpe. Profe, qué pena, no se le está escuchando bien. Que no se le está entendiendo nada. No se le está entendiendo nada. Era un internet, pero sí, profe, se le escucha muy bien. El audio se escucha bastante robótico. Sí, está distorsionado. Se le escucha muy distorsionado. Muy bien. Entonces, bueno, voy a volverles a repetir. No sé hasta dónde me escucharon, entonces voy a volverles a repetir esa parte. Acá lo que vemos es la señal verde, una señal senoidal y la señal roja, la señal de salida que obtuvimos después de aplicar el rectificador de media onda, ¿cierto? Cuando yo estoy convirtiendo la señal o la corriente de, o estoy trabajando de corriente alterna y la voy a convertir a corriente continua, se debe tener en cuenta este valor que está acá. Y si eso hace que el voltaje tenga una corriente directa O, también la podemos llamar un voltaje promedio, que va a ser igual a 0.318 por el voltaje pico. Este es el valor promedio de ese voltaje. ¿Cómo saco yo el voltaje promedio que voy a tener? Cuando estoy pasando de alterna a continuo, debo tenerlo o debo multiplicarlo por 0.318 el voltaje pico de esa señal. ¿Listo? Mientras que el voltaje de entrada es un voltaje igual a 0. El voltaje en DC acá es 0. Y en cambio acá, si lo voy a convertir, lo estoy convirtiendo. Estoy pasando de alterna a continuo. El voltaje en DC para la salida ya no va a ser 0, sino va a ser 0.318 por el voltaje pico de la señal. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. Ahora vamos a utilizar el modelo simplificado, donde debemos tomar en cuenta el voltaje de barrera o umbral del diodo, donde se debe recordar que el 0.3 voltios es para el germanio y el 0.7 voltios para el diodo de silicio. El procedimiento de análisis será igual al diodo ideal, solo que en el caso cuando la corriente va del ánodo hacia el cátodo, hay que tomar en cuenta el voltaje de barrera del diodo. ¿Listo? Entonces, tenemos la siguiente gráfica, donde es igual a la anterior, solo que el diodo ya no lo vamos a trabajar en el modelo ideal, sino en el modelo simplificado, donde ya vamos a tener en cuenta el umbral como tal que maneja el diodo, bien sea el material semiconductor del cual esté fabricado, y ya sabemos que el voltaje de salida que vamos a obtener va a ser el voltaje que caiga en la resistencia que está en serie con el diodo. Entonces, si está polarizado en directa, que es el primer ejemplo, porque siempre lo avanzamos desde el semiciclo positivo, y luego la parte del semiciclo negativo, entonces en el semiciclo positivo está polarizado en directa, por lo cual el diodo va a conducir corriendo, ¿cierto? Dependiendo si esa polarización en directa va a superar esos 0.7 voltios, que es un diodo de silicio. Que es la gráfica que vemos acá. Ahora, entonces, cuando el voltaje de entrada no ha alcanzado, no es superior a los 0.7 voltios, simplemente el... Yo voy a pasar corriendo, ¿cierto? Profe, entonces sería como una línea de discontinuidad que no alcanza, si no está el 0, si no va más arribita. O sea, ya me están viendo la siguiente diapositiva, lo que pasa es que tengo acá mi internet como... Estamos en el semiciclo positivo. ¿Están solamente en el semiciclo positivo? Que eso es lo que estaba mirando, que en mi celular no me visualiza lo que tengo en la pantalla. Entonces, dame un momentico y reviso. Profe, ¿el internet mejora si le apaga el Wi-Fi del celular? ¿Si le apaga el qué? Si desconecta el celular del internet, la red pues queda más libre, ¿no? Menos pesada. Ya tengo el celular con mis datos y tengo el computador con... Ah, bueno, en esta grande yo estaba, no sé si ahora la ven. Ya, ya se ve. Entonces, listo. Entonces, cuando estoy... Vamos a ver la de la parte de arriba, que es la señal senoidal, ¿cierto? Que es la señal senoidal normal de la corriente en alterno. ¿Listo? Resulta que acá donde está la rayita naranja, ella va a estar en cero. Va a estar conduciendo hasta que el voltaje en alterno no supere esos 0.7 voltios, ¿cierto? Por eso me señala acá la línea punteada verde donde me indica que ya pasó el umbral y, por ende, después de que supera este umbral, él sí va a empezar a conducir. Entonces, por eso acá las dos líneas que están en azul dicen rango de tiempo donde el voltaje de salida es igual a cero. ¿Por qué ese rango de tiempo? Porque él no ha superado ese umbral o esa barrera para que el diodo pueda empezar a conducir, ¿cierto? ¿Cómo hago entonces el análisis interno del semiciclo cuando ya estoy teniendo en cuenta el voltaje como tal del diodo? Pues, quedaría como lo mismo, pero en vez de llegar a la línea del cero para seguir en cero voltios, sería más arribita de la línea del cero. Es como lo mismo, pero desplazando, como haciendo un desplazamiento de la onda hacia arriba, o un desplazamiento de la línea límite. Sí, profesor, si está hablando, no lo escuchamos. Sí, profesor, tiene el análisis. El audio desactivado, ¿qué pena? Bueno, yo decía acá que como analizo la malla del circuito que estábamos viendo ahorita, es cuando yo sé que ya superó, ¿cierto? Ya pasó por ese cero punto siete voltios, yo lo dejo aquí como una fuente de voltaje, ¿cierto? Esa fuente de voltaje siempre va a tener solamente cero punto siete voltios, porque es la caída de voltaje que se presenta en el diodo. Y ahora voy a saber cuál es la caída de voltaje o cuál es el voltaje que le pertenece a la resistencia debido a que es la que me va a representar a mí en ese voltaje de salida como tal de la señal, ¿cierto? Entonces yo digo, voltaje de entrada, que es esta vez subida, menos voltaje en el diodo, que sería cero punto siete voltios, menos voltaje de salida. Aquí en este caso, mi voltaje de salida es la incógnita, ¿cierto? Aunque el voltaje de entrada también, pero yo voy a saber con cuánto estoy alimentando. O a veces el circuito me lo dice, casi siempre. Una fuente de alimentación de doce voltios, de nueve, de seis, de dos, de cuatro, lo que ustedes quieran. Entonces va a ser igual, ese voltaje de salida va a ser igual. Al voltaje de entrada menos, la caída del voltaje en el diodo. ¿Y qué representa esa caída de voltaje en el diodo? Nos devolvemos a la gráfica anterior, ¿cierto? Donde nos indicábamos que había un corte de la señal primero en la respuesta cuando ya alcanzaba el umbral del cero punto siete. Y de esa forma sí me dejaba pasar, ese es el ciclo positivo, hasta volver a llegar otra vez al corte en cero, ¿cierto? Al corte en cero vuelve y se mantiene en cero hasta que no se vuelva a presentar el semiciclo positivo. ¿Pero qué pasa? Resulta que ese voltaje pico ya no va a ser el mismo voltaje pico de la señal de entrada porque va a tener como un corte en sus respuestas, ¿cierto? Entonces por eso el voltaje de salida, ¿cierto? Que me indica acá que el voltaje de salida va a ser el voltaje pico menos el voltaje de caída en el diodo. O sea, voltaje pico menos cero punto siete onda. ¿Ves quién me dice? A ver si están atentos. ¿Cómo hago entonces el voltaje promedio ya cuando estoy teniendo en cuenta el valor del umbral del diodo? ¿Cuánto sería? Sería... Voltaje pico por... Usted lo multiplicó por algo, pero no recuerdo bien. 0.318 por voltaje pico menos 0.7, ¿no? 0.318 por voltaje pico menos 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 0 Profe, háblame que te ves, me encanta Profe Sí, muchachos, qué pena Espero que me hayan sacado la reunión La verdad, la señal de internet es muy mala ¿Me escuchan? Sí, profe, ahora sí Vale Entonces les preguntaba que si sabían cuál era el valor promedio De ese voltaje de la señal Acuérdense que en la anterior Cuando estábamos trabajando con el modelo ideal del yo O sea, donde no teníamos en cuenta el umbral del 0.7 Decíamos que el voltaje era 0.318 Por voltaje pico, ¿cierto? Ahora, si me voy al modelo Yo he simplificado el voltaje promedio que sí voy a tener en cuenta Al voltaje pico le voy a tener que restar la caída de voltaje en el diodo Entonces ese voltaje promedio va a ser igual a 0.318 por voltaje pico menos 0.78 Entonces Acá la vamos a ver Espere que pase a una diapositiva O sea, profe, que por el hecho de haberle quitado ese pedacito de altura Ya el voltaje se mide como referencia a partir de ese punto O sea, es relativo Exacto Sí Ya el voltaje de salida O el voltaje pico de salida Ya no va a ser el mismo que tenía la entrada O sea, porque ahí como lo decía Un desplazamiento es ¿Señor? Que, pues Si, supongo que sería mejor si coloca el micrófono a través del celular Porque es que a veces se le corta y como que me pierdo ¿Me escucha mejor ahí? Se le oye como más fuerte Sí, sí, pues lo importante es que no se corte Ah, ok Pero es que lo tengo a través de la señal Es una señal Ahí ya me escucha mejor Sí, ahí se le oye Ya como más fluido Entonces, aquí Les decía que el voltaje promedio o el valor promedio de esa corriente en directa Y lo voy a hallar acá en este punto ¿Cierto? Que en el anterior decíamos que era voltaje promedio Era solamente hacer 0.318 con el voltaje pico ¿Cierto? Resulta que acá no En el modelo simplificado ya el voltaje promedio Yo no lo voy a hacer solamente Con el voltaje pico Sino que debo tener en cuenta Que el voltaje pico va a variar Debido a esa demora en respuesta que tiene la señal Debido a la cabida de voltaje que presenta el diodo De los 0.7 volts ¿Cierto? Entonces, para poder hallar el valor promedio de la señal en DC Que es la que yo estoy sacando acá ¿Cierto? La naranja Yo debo ahora hacer 0.318 por voltaje pico de los 0.7 volts Entonces dice Para un rectificador de media onda Con diodo de Germán El procedimiento es lo mismo Solamente que en vez de 0.7 voy a utilizar 0.3 volts ¿Cierto? Entonces, si a mí me pidiera Si se pidiera, digamos Calle el voltaje promedio De un rectificador de media onda De un diodo de silicio Ya sé que lo debo aplicar ¿Cierto? Ya sé que debo tener en cuenta El umbral del diodo Sé que el voltaje pico No va a ser el mismo Con respecto al que tenía en la entrada Este va a variar Y sé también Que el valor promedio de esa señal O el voltaje promedio de esa señal Va a tener una variación Con respecto al de la entrada Debido a la caída de voltaje en diodo ¿Listo? Entonces, dice ahora Voltaje inverso pico ¿Sí? ¿Qué es el voltaje inverso pico? Dice Cuando estén diseñando Un circuito de rectificación En AC Debe tener cuidado De no exceder el valor nominal del voltaje En una región de polarización inversa O El diodo entrará En región zener ¿Qué es en región zener? Que el diodo empiece A poder transmitir O a poder dejar pasar Corriente Polarizado en inversa ¿Cierto? Lo que quiere decir Que el voltaje pico De la señal de entrada Debe ser menor O igual Al voltaje inverso pico del diodo ¿Cómo así? El voltaje inverso pico del diodo Es El voltaje con el que Va a estar Como quien dice Polarizado En inversa ¿Sí? Acuérdense que El polarizado en inversa Empieza a transmitir Pero muy poquito Y el voltaje que Él le manda O la comunidad Que le deja pasar Es muy pequeña Y por eso No No conduce Cuando está en inversa No conduce Pero si este señor Se eche ¿Cierto? Si eche En el valor Cuando estamos Trabajando en alterna Resulta Que va a entrar En diodo O en región zener Que va a ser Poder conducir En inversa Ahora Rectificador de onda Completa ¿Cómo es el Rectificador de onda Completa? Yo tengo una pregunta Sobre la región zener Señor Dígame Pasa Digamos O sea Yo lo que entendí Es que Entramos zener Cuando Cuando la La parte positiva Es Mayor A la parte negativa ¿No? O bueno Cuando es diferente Sí Y bueno En ese caso El voltaje negativo Que estaría pasando Por el diodo ¿Es el mismo? O sea ¿Es el mismo promedio? O baja un poquito O igual baja Los 0.7 ¿O cómo? Acuérdense Que El diodo En inversa ¿Cierto? El diodo En inversa No conduce Pero si él Como estamos trabajando Es en alterna Cuando estoy en continua Él no va a conducir nunca Cuando estoy en alterna Resulta que él tiene Un voltaje inverso pico ¿Sí? ¿Qué es el voltaje Que pasa? Si yo excedo El umbral del diodo Con el voltaje inverso Lo que estoy trabajando Ahora es En inversa ¿Sí? Lo que lo hice En inversa Si yo lo excedo En un Límite muy grande Él va a entrar En la región ceder ¿Qué quiere decir En la región ceder? Que él aún Estando en inversa Va a empezar A conducir ¿Sí? Entonces por eso También debemos Tener en cuenta Eso Que tanto Voltaje De alterna Ya que sabemos Que los voltajes En alternos Son bastantes Complicados De manejar Claro Las señales En alternos Son bastantes Complicadas De manejar Entonces Hay que tener Mucho cuidado Con eso Porque si la Coralización Inversa Supera Ese umbral Del diodo En cuanto A la corriente En alterna Él va a empezar A conducir Tanto en Inversa Como En directa ¿Listo? ¿Y esa región ceder ¿Es temporal O es permanente? ¿Es como que se daña El diodo O es que Después queda Serviendo normal? En la región ceder El diodo Pues no funcionan Las condiciones ¿Cómo se dice? No funcionan Las condiciones Establecidas Para el trabajo De él ¿Cierto? Porque no Es un diodo ceder Si fuera un diodo ceder El diodo ceder Sí En inversa Con dulce Y en directa También Solamente Que tiene Ciertos rangos Pero Empieza Como Por decirlo así Empieza A trabajar De una forma Muy forzosa ¿Sí? De una forma Muy Lo forzamos A hacer algo Para lo que Él no está diseñado ¿Sí? Y él puede trabajar Exacto Puede trabajar Por cierto tiempo Pero llega al punto En que Se daña O deja De conducir ¿Por qué? Porque no son Las condiciones Específicas Para lo cual Se fue Fue diseñado Fue elaborado O sea Profe Que Si lo dejo Trabajando En la región Cener Por ejemplo Un segundo Él puede servir Y lo O sea Si lo quiero Trabajar Normalito ¿Él Conserva Sus propiedades O se daña? Él conduce Por un tiempo No sé Exactamente El tiempo Porque todo Va de la mano Con qué tanta Corriente Está pasando Y qué tanto Volcae También lo estoy Alimentando Pero él En esa región Va a empezar A conducir Pero acuérdese Que cuando Estoy alimentando Él Con corriente Alterna ¿Sí? Cuando lo estoy Alimentando Con corriente Alterna Es un corriente Directa Yo estoy Trabando Con corriente Directa Él no va A conducir Así lo Polarice En inversa ¿Sí? Es un Efecto Que simplemente Se cumple Cuando estoy En corriente Alterna ¿Qué pasa? Sobrepasa Ese valor Pico O sobrepasa Ese punto Inverso Pico ¿Sí? Que llega A un punto En que aún Polarizado En inversa O sea Estoy trabajando Con el semiciclo Negativo Con el polarizado En inversa Va a empezar A conducir ¿Sí? Va a entrar En región Cene Pero Como no está Diseñado Para eso Él va A trabajar De manera Forzada Durante un Tiempo Y Luego No va A seguir Funcionando ¿Cuánto Tiempo? No sé Específicamente Cuánto Tiempo Porque igual Los diodos O todo Lo que está Compuesto A la parte De los semiconductores Lo que son Por ejemplo Los BJT Los MOSFET Los Botafet Todos son diodos Que están Bueno Son transistores Compuestos de diodos ¿Sí? O compuestos De materiales Semiconductores Que están diseñados Simplemente O que están diseñados Únicamente Para Controlar El paso De la corriente ¿Cierto? Hay unos que trabajan Con corrientes Muy altas Hay otros que trabajan Con corrientes Normales Hay otros que disipan Mucha potencia Como hay otros que disipan Menos potencia Pero trabajan Con corrientes altas Entonces los semiconductores Como tal Son siempre Elementos Que no van a ir Trabajando De la mano Con el flujo De la corriente Entre ellos ¿Sí? Entonces el diodo Si yo lo estoy alimentando Con alterna Y lo sobrepaso Del valor Pico inverso Resulta que Es Él va a entrar Y va a empezar A conducir Por cierto tiempo Si no es un sener Créame que el tiempo En el que va a conducir No va a ser mucho Va a ser un tiempo Corto ¿Sí? Ya decía El sener Es un diodo Que sí Conduce Bastante Con corriente En Inversa ¿Listo? Entonces tengo Rectificador ahora De onda completa Él dice que el Rectificador de onda Completa A diferencia El rectificador De media onda Los diodos Que lo componen Trabajan En todo el periodo De la señal ¿Cómo así? En los diodos Ya no va a haber Solamente un diodo Sino Puedo tener Un rectificador De onda completa Con dos diodos O puedo tener Un rectificador De onda completa Con cuatro diodos ¿Sí? Ellos van a estar Trabajando Todo el tiempo De la señal Tanto en el Semiciclo positivo Como en el Semiciclo negativo Entonces dice Este rectificador Deja el Voltaje de salida Solo Para Solo con una Polaridad ¿Sí? Entonces ya vamos a ver Por qué Dice que esto hace Que el Voltaje promedio De corriente directa O el Voltaje promedio De una salida Sea El doble Que En el Rectificador De media Onda ¿Listo? Entonces Seguimos por acá Bueno Lo que les decía acá Un rectificador De media Onda Puede estar Compuesto Tanto por Puentes De diodos Que es Una composición De cuatro Diodos O Con solamente Dos diodos Puedo aplicar Un rectificador De onda Completa Entonces Acá Vemos El puente Rectificador De onda Completa Con Cuatro Diodos ¿Sí? Que están Elaborados Están diseñados De la manera Como vemos acá Esa es la forma Interna De un Rectificador Se quedó Congelado En La diapositiva En que dice Rectificar De onda Completa Puente De diodos Dos diodos ¿Ya cargó? Vale Entonces Dice Que Un puente De diodos Está compuesto Por cuatro Diodos Como se muestra En la figura ¿Cierto? Y el voltaje De salida Será El voltaje Que cae En el Resistor Entonces Vamos a ver ¿Por qué? Dice Que el voltaje De entrada Es un voltaje En corriente Alterna Porque lo que Estamos haciendo Es rectificando La señal Pasándola De alterna Continua Para estudios De rectificador Ahora subamos Por el momento Que los diodos Son ideales ¿Cuándo es que Decimos que los diodos Son ideales? ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa? ¿Qué me dice? Se cierra el circuito Que solamente Él va a trabajar Como Un interruptor Por cierto Se cierra Y se abre No voy a tener En cuenta El umbral De voltaje De los diodos ¿Listo? Cuando estoy hablando De que voy a trabajar En El modelo ideal No tengo en cuenta El umbral Del diodo ¿Listo? Acuérdense de esto Entonces dice Acá Para este estudio Vamos a asumir Que por el momento Los diodos Son ideales Solamente Trabajan Como interruptor Se abro Se cierra Dice Rectificador De onda Completa Primero Analizaremos El semiciclo Positivo Y luego ¿Qué pasa Con el semiciclo Negativo? Vamos a ver Los dos análisis Para el positivo La corriente Irá a favor De la manecencia Del reloj Para el negativo Irá en contra ¿Listo? Entonces Estoy mirando Primero La polarización En directa ¿Cómo fluye La corriente A través De los diodos Cuando Está polarizado En directa? No sé si ya me ven La imagen Del puente Rectificador Creo que Ahí ya pasó ¿Cierto? Entonces Este diodo Bueno Voy a volver A la diapositiva A este A este Acordémonos Cómo están Polarizados Los diodos El diodo Uno El diodo Dos El diodo Tres Y el diodo Cuatro ¿Ok? Entonces Miremos La polarización De los diodos Resulta Que cuando Están En directa Por el diodo Uno Va a estar Polarizado En inversa Entonces Por ende Trabaja Como circuito Abierto Por el diodo Dos Si está Polarizado En directa O sea Que se cierra ¿Cierto? El va a seguir El camino Por este lado Porque acá Está abierto ¿Cierto? Por el diodo Uno está abierto O sea Que no va a poder Seguir caminando Por ahí Se viene Por el diodo Dos Y cuando llega A el nudo ¿Cierto? Al primer nudo Del diodo Dos El tiene dos caminos Se va por la resistencia O se va por el diodo Cuatro Pero resulta Que el diodo Cuatro Le va a llegar La corriente Por la entrada Negativa Eso quiere decir Que va a quedar Polarizado En inversa Entonces El diodo No va a conducir Pues el camino Que toma la corriente Es por la resistencia Le llega al nudo Sigue su camino O la única alternativa Que tiene Que es seguir Por el diodo Tres Y volver Otra vez A la polarización A tierra ¿Cierto? Eso cuando está Trabajando En el semiciclo Positivo ¿Sí? Entonces Dice aquí El diodo Dos Y el tres Son ideales Estamos trabajando Con un diodo Ideales El voltaje Que cae en ellos Es cero voltios ¿Cierto? Solamente va A abrirse Y a cerrarse En este caso Se van a cerrar Por lo que El voltaje De salida Es igual Al voltaje De la entrada ¿Cierto? No estamos Teniendo Ninguna caída De voltaje Porque Simplemente Estoy diciendo Que ese diodo Que ese diodo Son diodos Ideales ¿Cierto? Entonces Solamente Voy a mirar acá El voltaje En el semiciclo Positivo Él me dejó pasar Toda la parte Del semiciclo Positivo Y tengo Que el mismo Voltaje Entra Va a ser El mismo Voltaje De salida O sea Va a ser El mismo Voltaje ¿Listo? Porque son diodos Ideales Fuertes Ahora Lo polaricé Lo polaricé En inversa ¿Sí? Ahora lo voy a polarizar En inversa ¿Qué pasa? El diodo 3 Y el diodo 2 No van a conducir ¿Sí? Porque la entrada De la corriente De ellos Va a entrar Por la parte Del Cátodo ¿Sí? Por la parte negativa Entonces los que van a conducir Van a ser el diodo 1 Y el diodo 4 ¿Listo? Entonces acá dice Al ser el diodo 1 Y el diodo 4 El diodo ideal El voltaje Que cae en ellos Es cero Por lo que el voltaje De salida Es igual Al voltaje Entra Y tiene la misma polaridad Que el semiciclo Positivo ¿Qué pasa? Entonces ¿Cómo es la señal allá? Si me puedo Permitir Conducir ¿Cierto? Que la onda Que yo voy a tener En la parte negativa Resulta que ahora Se va a A solapar Por decirlo así O a transponer ¿Cierto? Toda la parte Del semiciclo negativo Toda la parte Del semiciclo negativo Pasa Al semiciclo positivo Y queda Una onda más Donde El Vertificador de media Onda anterior Veíamos un corte En cero Resulta que En el Vertificador de onda Completa Ahora Vemos que La onda Del semiciclo negativo Pasó A la parte Positiva De la señal Entonces ¿Cómo voy a tener Yo aquí La señal de salida? Voy a tener Nueve montañitas ¿Cierto? Todo lo que está De la onda Senoidal Todas esas ondas Que se presentan Todas van a quedar En la parte Positiva De la señal Como tal Y miren Entonces acá Me muestra Esta va a ser La representación De El voltaje En DC ¿Cierto? El voltaje En DC ¿Qué nos decía Al principio Cuando íbamos a empezar A analizar El retificador De onda Completa En este señor Trabajaron Los dos Inclusos Tanto En positivo Como en negativo El voltaje Promedio De salida O sea El voltaje En DC Iba a ser El doble Al voltaje Promedio Del rectificador De media onda ¿Cierto? Entonces Ese 0.318 Lo multiplicamos Por 2 Porque va a ser El doble Y ahora El voltaje Promedio Para cuando estoy Trabajando Con diodos Ideales No es más Que 0.636 Por el voltaje ¿Listo? ¿Por qué Esa doble? Porque El rectificador De onda Completa Me permite Conducir En los dos Semiciclos De la onda Sinidad Tanto del positivo Como del negativo ¿Listo? Entonces Aquí Ya pasamos Toda esta onda La interna Ya la pasamos De contigo Ustedes me dirán Profesor No es una onda Continua No tiene muchas Caídas ¿Cierto? Eso no se ve Como una línea Recta Que debería mostrar Así Digamos Digamos Que la salida Debe mostrarse Es como esa línea Solpunteada ¿Cierto? Ya que es una Señal indirecta La El voltaje Tiene que ser Continuo ¿Cierto? Preguntas Hasta el momento ¿Y ese voltaje Promedio Tendría siendo Lo que ya después Con un capacitor La señal Queda Más estable Donde se dedica Más estable Más constante Ya vamos a ver Adelante De ese capacitor Que la función Que es un capacitor Es un capacitor ¿Qué es lo que hace? Cargarse Y descargarse ¿Cierto? Cargarse Y descargarse Todo el tiempo Entonces Ese capacitor A la salida De ese puente De Dios Lo que le va a hacer Es Rectificar La señal O Como nosotros Llamamos A veces Ya lo hayan Escuchado Ya lo hayan Hecho Aplicar Como un filtro ¿Cierto? Lo que le va a hacer Es filtrar La señal Y permitir Que esa señal Sea Más Enlejante La señal Continua ¿Eso? Bueno El análisis Si lo hacemos En el modo Simplificado En el modelo Simplificado Por favor Vamos a tener En cuenta Los voltajes De El cual pertenece Que sea De silicio O de germano Se analiza De la misma manera Únicamente Es que en este caso Vamos a tener en cuenta Esa caída De voltaje En el dio En el anterior Hacíamos que era cero En el modelo Simplificado No podemos Así que cero En el modelo Simplificado Vamos a Tener en cuenta La caída De 0.3 O de 0.7 Que es como lo vemos Aquí en la siguiente Diapositiva Mire que ya El voltaje Que aparece en el dio Lo que nos muestra En el dio Ya no es solamente Un interruptor cerrado Como las diapositivas Anteriores Sino que ahora tengo Ya que va a ser Una fuente de voltaje De 0.7 ¿Cierto? Y va a cumplir Lo mismo Uno Me va a polarizar Uno Me va a permitir Conducir Perdón Polarización directa Y los otros dos diodos Nos van a permitir Conducir Polarización inversa Por lo que Aquí ¿Sí? Como tengo Dos diodos Resulta que Ahora ese voltaje De salida No va a ser Solamente El voltaje Entrada Menos La caída De un diodo Como lo hacíamos En la media onda Sino Va a ser Ese voltaje Entrada Menos Dos veces O Dos por Cero por Otro cien Porque tenemos Que tener en cuenta Que ahora se polariza Son dos diodos Por cada uno De los semiciclos Pero aún así No entiendo Porque A cada semiciclo Se le está restando El 0.7 voltios Entonces No sería Lo mismo Porque es que Acá solamente Estoy visualizando Pues estamos Haciendo un análisis Para un periodo Positivo Ya Ya vi Ya vi por dónde Va la cosa Sí Vale Entonces Ahora Te estoy haciendo Por el semiciclo Negativo También Voy a tener Que ahora va a ser Ese voltaje El voltaje Entrada Menos dos veces 0.7 Tanto para el semiciclo Positivo Como para el semiciclo Negativo Ahora ¿Qué pasa? Ese voltaje Pico Ya no va a ser El voltaje Pico Neto Sino que Le voy a restar Ya no 0.7 Sino 1.4 Porque sería La suma De los dos Voltajes De los dos Dios Que polarizan En cada uno De los semiciclos Ante en el positivo Como en el negativo Entonces Ahora Ese voltaje Pico Va a ser Voltaje Pico Menos O el voltaje En la salida Va a ser Voltaje Pico Menos 1.4 ¿Ok? Y el voltaje Promedio De la corriente En de ese ¿Cuál va a ser 1.4 ¿Qué pasa? Sería 0.73 Por el voltaje Pico Menos 1.4 Sí señor ¿Cuál es su nombre? Me dejaba su nombre Por favor José Leonardo Vale Gracias Párdenme Que tiene una participación En clase O una firma Que normalmente Yo hago En clase José Leonardo ¿Qué me dice El apellido Por favor? Villamizar Reyes Muchas gracias Muchas gracias Y Esa va a ser La señal de salida Que vamos a tener Con respecto Al Semicondu El rectificador De onda Completa ¿Cierto? Ahora Yo les decía Al principio Que yo puedo Hacer un rectificador De onda Completa Con un puente De diodos Como también Lo puedo hacer Solamente Con dos diodos ¿Cierto? Entonces Dice que Este circuito Como su nombre Me indica Solamente Necesita Dos diodos Para hacer La rectificación De onda Completa A diferencia Del puente De diodos Que necesita Cuatro Este rectificador De onda Completa Necesita De un Transformador Con derivación Central Para poder Funcionar ¿Listo? En cambio El puente de diodos Puedo trabajar Con un transformador Que no necesariamente Debe tener Debe tener derivación Debe tener derivación ¿Listo? Entonces Mire que aquí El voltaje De entrada Va a pasar Por un transformador Donde se va A derivar Esa salida O se va A convertir Como tal Esa salida Ya Dependiendo De esa derivación Que tenga En su parte Central ¿Cierto? Como se ve En la imagen Este va a ser El esquema Este es una forma Como se debe Conectar Dos diodos Para poder Trabajar Solamente Un rectificador De onda Completa Con dos diodos Pero Normalmente Yo lo hice En la práctica Física Y Normalmente Con dos diodos Presenta Muchísimo ruido Muchísimo Por más De que se le ponga El El condensador El capacitor Aún así Presenta una señal Con mucho ruido Con cuatro diodos Es un poco Más está ¿Listo? Pero igual Vamos a ver El análisis De la luz Entonces En la parte Positiva Cuando estoy En el semiciclo Positivo Solamente conduce El diodo Uno ¿Cierto? Si lo vemos Con respecto A la imagen Interior ¿Sí? Mire cómo va a entrar La corriente En cada uno De ellos Cómo va A pasar La corriente Por cada uno De ellos ¿Cierto? Lo que vemos Acá en la flechita Roja Al diodo La corriente Va a entrar Por la parte Negativa Por lo cual Lo va a conducir Al diodo Uno La corriente Si entro Por su parte Positiva Ahí La polarización Se hace O la conducción Se hace Para el semiciclo Positivo ¿Listo? Para el semiciclo Negativo Bueno aquí Ya sabemos La respuesta Ya sabemos Que Me permite Voltaje Pico ¿Cierto? Aquí lo estamos Haciendo Por el modelo Ideal Estamos haciendo Que esa caída De voltaje Inductivo Es fácil De 0 volt ¿Sí? Y ahora Me da Para visualizar En la parte Negativa Cómo fluye La corriente En el sentido Negativo Y cuál De los diodos Está conduciendo En este caso El diodo Que está conduciendo Es el diodo Y el diodo Uno Va a estar Como si Estaba bien ¿Listo? Y esa va a ser La señal Va a ser La misma función Que el rectificador Con puente de dios Solamente Que les dije Como esa Esa Parte principal Si nosotros Vamos a Enseñar Digamos Lo típico Que hace uno En el Trónica 1 Si estuviéramos Allá En la presencialidad Y si lo podemos Hacer acá Pues bienvenido Sea Y ustedes Lo pueden hacer Yo les puedo Dar a ustedes La idea De cómo se hace Y pueden Elaborar Ustedes mismos Su fuente De alimentación ¿Sí? Pese a que Quiera una fuente De alimentación De 12 voltios De 12 positivos De 12 negativos ¿Cierto? La pueden hacer ¿Cierto? Disculpe Señor ¿Cómo hacemos Una fuente Así estilo Cargador de celular Sin necesidad Sin necesitar Un transformador Todo Grande ahí Pues yo tendría Que Diseñar Usted Una tarjetica Esos cargadores Por más que sea Un cargador de celular Tiene un transformador Sí Típico O sea El cargador Tienen también Un transformador No hay una pieza Que lo reemplaza Sí Y no Ellos tienen Internamente Si quieren Un día Agarra un cargador Viejo Que tenga por ahí Y ya está Y ellos tienen Adentro un cargador Siquitico Solamente Que de pronto Ya le tienen Una parte De potencia Más Acondicionada Para que El soporte Digamos Alimente Es un normal De un enchufe Que son 110 120 voltios ¿Cierto? Y pasarlo Tiene que un cargador De celular Me entrega Mis 5 voltios Esa conversión Que están haciendo De tener 110 O 120 voltios Van a entrar A pasarlo A tener solamente 5 voltios En directo O Alimentar 5 voltios Lo que hacen Es transformarme A mí Esa señal Una señal Más pequeña Y eso Solamente Lo hace un transformador Que lo tienen Sí lo tienen Chiquitico Pero no tienen Lo que pasa Es que ya Una fuentecita Que uno lleve Así En una cajita Pues Elaborado Por usted mismo Pues Lo hace Como con Un transformador Un poquito más grande No necesariamente Tiene que ser grandote Pero digamos Un cargador Usted no le va A entregar 12 voltios También usted puede Hacer su fuente De alimentación Si la quiere Para 12 voltios Si la quiere Para 5 Si la quiere Para 24 Y lo va a tener A la mano Se la puede llevar A su casa Entonces El amperaje El amperaje máximo De la fuente También depende De la capacidad Del transformador Directamente Sí señor El amperaje De la fuente Va de la mano Con el transformador Es decir Es decir Que entre En mayor A mayor Corriente Disponible Tenga una fuente Va a ser también El tamaño Del transformador Sí señor Claro que sí Debo saber Cuanto me va a entregar El transformador Hacer una conversión Y saber Cuanto amperaje Y cuanto voltaje Puedo tener A la salida De lo que estoy De la señal Que estoy transformando Pero todo va a la mano Con el amperaje Y lo que me entrega A mí el transformador Tengo que tener Las características Acuérdese Que un transformador Está compuesto De bobinas Cierto Y cada vuelta De la bobina Cierto De cada una De las dos bobinas Tanto de la mayor Como la menor Me van a mí Determinar El voltaje Que se está entregando El número De vueltas El tipo Del material La distancia Que hay entre Las dos El aislante Todas esas cosas Las tenemos Que tener en cuenta Listo Entonces Eso El voltaje Pico inverso En esta parte Ya Les tengo Para la otra clase Porque este es Un poquito Más complejo Sino que ya Me cansé Ya la garganta No me da más Pero esto Va a ser Para la otra clase Nosotros Nos vemos Son el martes El martes De todos modos Ustedes de la mano Si quieren Vayan Revisando Lo que es El voltaje Pico El voltaje Inverso Pico Tanto para Un puente De diodos Como Solamente Para un elemento Que contenga Para un rectificador De media onda De onda Completa Perdón Pero diseñada Solamente Con dos diodos Pueden revisarla Por favor Es que acá Está muy Pongamos Muy Resumida Y hay que tener En cuenta Otras cositas ¿Listo? Entonces Investíguen Ustedes Muchachos También les voy A enviar Otro archivo Para que lo lean Y para que vayan De la mano Con lo que vamos A ver El día Martes De pronto Por casualidad Quizás Tal vez A la profesora Se le puede hacer Un juicio El martes Entonces Echen un repasito De lo que hemos visto De lo que han hecho De los ejercicios Con los diodos Estaban muy fáciles Pero es Soldado advertido No muere en guerra ¿Listo? ¿Hasta dónde puede Entrar el quiz? Hasta lo que vimos hoy Bueno, profe Buenas noches Bueno, señores Que descansen Nos vemos el martes Si no quieres Profe ¿Será que puedes Subir esos archivos Al Teams? Sí, señor Ya se los comparto Profesor ¿Una pregunta? Señor ¿Podríamos Hablar un momentico? ¿Podríamos qué? Podríamos Hablar un momentico ¿Hablar de qué? Pues Profesora Lo que pasa Es que No sé Si será El problema Del Teams O qué pasa Pero La primera actividad Que fue el taller Yo la había subido La asignación Que se le bajó A las 7 Y luego Cambió la asignación Y pues Luego por curiosidad Revisé Y me parecía Que la había entregado La actividad Y la última actividad Que fue lo del video Yo también subí La actividad Y luego Usted cambió La asignación En la noche Como a las 10 Y algo Y luego Al otro día Revisé Y me parecía Que no Había entregado El trabajo Y pues Leí a entregar Y me parecía Que he entregado Con retraso Entonces Me pregunté Si Si Y me parecía Y me parecía